Bueno Lucía, contame sobre tus inicios en este deporte, sé que vienes de Monte Quemado, estás residuéndose cuatro años en Santiago, pero el básquet, ¿cuándo empieza en tu vida y tu relación con Kimsa, cómo empieza también? Yo empiezo a jugar el básquet hace poquito, a los 17 años, vengo a Santiago y empiezo a estudiar en la universidad, y me llaman para un club que es Defensores del Sur, que ha sido mi primer club aquí en Santiago, y me presento a un campus en Kimsa, donde bueno, he quedado reclutada. A partir de ahí, Kimsa ha sido mi segunda casa, literalmente, más que nada viví ahí, y bueno, nada, he aprendido un montón de cosas, pero la verdad que para mí ha sido un golazo entrar a ese enorme club que es de Santiago, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que has vivido en cuanto a partidos, a competencias, y los logros que has obtenido, Lucía? Bueno, la verdad, los desafíos han sido muchísimos, han sido muy difíciles, como te decía, hace poco había empezado a jugar al básquet, he llevado aquí, y no tenía idea de cómo se jugaba, de cuáles eran las jugadas, han llegado chicas que eran selección argentina, de cualquier parte del mundo, y bueno, ha sido chocarse con un millón de veces, yo la verdad que junto con mis otras compañeras santiagueñas, hemos entrenado siempre doble, triple turno, como para llegar a estar a la altura de esas, obviamente no, hasta el día de hoy no hemos llegado, pero bueno, seguimos entrenando para eso, la verdad ha sido muy difícil, muy difícil, pero no me arrepiento, y bueno, he tenido el placer de compartir Plantel con grandes profesionales, gracias a eso, gracias a ese esfuerzo, y también he llegado a lograr muchas cosas, principalmente gracias a esa, gracias al cuerpo técnico, así que bueno, nosotros hemos conseguido dos ligas nacionales, después he tenido la posibilidad de viajar a Brasil, y de jugar una sudamericana, que ha sido histórico para el quince en el femenino, en las ramas femeninas, hemos salido el segundo puesto en la liga sudamericana. Que estás participando en dos ligas, actualmente en quince, liga de desarrollo y liga, liga de la primera nacional. Sí, sí, bueno, primero he empezado en lo que es liga de desarrollo, en entrenar con, en liga de desarrollo tenemos una particularidad, que somos todas santiagueñas, el club ha costado más que nada el crecimiento de las jugadoras santiagueñas, que eso está buenísimo, y en liga nacional, sí, ya va variando, hay jugadores santiagueñas, y de todas partes del mundo, que como te contaba hace un ratito, son selección argentina, han logrado millones de cosas, y bueno, después he dado un saltito, gracias al cuerpo técnico que me ha dado la confianza, de empezar a jugar en liga nacional, yo siempre he entrenado con las mayores, y bueno, ahí se aprende muchísimo, la verdad que tenés que aprovechar y ser una esponja, y tratar de aprender todo lo que más se puede de ese tipo de jugadoras. Y sobre las proyecciones, en tu carrera deportiva, ¿qué es lo que se viene después? ¿Qué tienes planteado como objetivo? Y lo principal es volver a tener el nivel de antes, también va a ser un desafío, porque estamos casi hace 6, 7 meses paradas, que no podemos tocar una pelota, entonces va a estar duro, hemos perdido todo el timing, entonces, bueno, como al principio, vamos a tener que entrenar doble, triple turno, eso no va a importar, pero mi primer objetivo es eso, llegar a estar como antes, y bueno, obviamente después seguir mejorando todos los días para ser un poquito mejor, y poder llegar a jugar con liga nacional. ¿Cuáles son las posibilidades actuales para los jugadores de básquet femenino en cuanto al sustento, a vivir de esto, no? Y bueno, mira, lamentablemente como en todo deporte femenino, se hace difícil, siempre lo comparamos al masculino porque la brecha es muy grande, pero lamentablemente las jugadoras buenas, las que viven de esto, se tienen que ir del país, eso la verdad es lamentable, pero bueno, esperemos que con la constancia, con la lucha, con el esfuerzo, que todas las jugadoras y todas las llamas femeninas, no solamente del básquet, podamos lograr que también podamos vivir aquí en Argentina del deporte. Hoy es muy difícil, pero nada es imposible. Sí, la verdad ha sido uno, es uno de los clubes más importantes de toda Argentina, a nosotros siempre nos ha dado un apoyo incondicional, nosotras como Liga de Asocios también estábamos cobrando, eso ha sido una ayuda o un incentivo a que nosotras sigamos entrenando, sigamos siendo el club, y bueno, a mí particularmente eso no solo me ha incentivado, sino como que es lindo, es lindo que te reconozcan el esfuerzo, que te reconozcan el andar al 100, que a veces llegas a la casa y decís, no doy más, y que con un granito de arena te ayuden, te da fuerza, te da incentivo. ¿Qué sientes cuando juegas un partido? Uy, es hermoso, más, o sea, cuando juegas con Quinta, cuando la gente va, te apoya, es algo muy lindo, para mí la verdad ha sido mi sueño de toda la vida, poder entrar a una cancha, mirar, que esté la gente, que te aliente, jugar un partido profesional, que la verdad que nunca me lo había imaginado, y hoy lo estoy viviendo, la verdad es muy lindo, es muy lindo, una de las pocas sensaciones hermosas que he vivido en mi vida. Bueno Lucía, te agradezco muchísimo por este espacio que nos has brindado. No, por favor, muchísimas gracias a vos por tomarte el tiempo, y nada, te mando un saludo y un beso enorme.